Hola amigos que tal un saludo, pues seguimos con los videos de cruzas de canarios, en esta ocasión tenemos un canario amarillo por un canario blanco dominante, vamos a ver el resultado que es lo que nos da, pero primero que nada los invito a que se suscriban amigos, busquenos en youtube como la cría del canario MX y denle en suscribir para que puedan checar todos los videos que vamos a estar subiendo sobre las cruzas de los canarios. Los resultados, pues bien amigos, vamos a pasar al cuaderno, aquí vamos a acomodar a nuestros canarios, como siempre lo digo, en este lado vamos a poner el blanco dominante, dominante, y de este lado vamos a poner el canario amarillo. Pues bien, vamos a poner XX para representar al macho, XY para representar a la hembra. Como ya lo he mencionado, el canario blanco, de fondo tiene un canario amarillo, y arriba tiene un blanco dominante. De este lado tenemos un canario amarillo puro, que será amarillo en ambos. Entonces, ya que tenemos eso amigos, vamos a empezar con la cruza, que sería este por este, me daría un macho, que sería amarillo por amarillo, es amarillo puro. Y seguimos ahora, cruzamos este por este, me daría un macho, que sería amarillo por amarillo. Y ahora, cruzamos este por amarillo, que sería amarillo, pura. Y ahora, cruzamos este por amarillo, que sería amarillo, pura. Sale, bien, ahora vamos con este, con este. Ahí ya cambia, obtendríamos un macho, que sería blanco dominante. Y, por último, cruzamos este con este. Sería un blanco dominante por amarillo, sería una hembra, que sería blanco dominante. Bien, amigos, pues ese sería el cruce. Vamos a ver, vamos a ver que aquí, de la cruza del canario amarillo por el blanco dominante, obtendríamos un 50% de canarios amarillos, limpios. Y, el otro 50% sería de blancos dominantes, pero el blanco dominante, el amarillo que trae de fondo, pues ese sería el tono que tenga en las alas. Sale, ahí, ese sería nuestro cruce que tenemos. Vamos a acomodar los porcentajes aquí, que sería un 50%, que serían amarillos. Y, el otro 50%, serían blancos dominantes. Así de esta forma es como quedan los cruces de los canarios, amigos. Vamos a estar subiendo más videos. En este caso también podría ser, cuando llevan trabajo de rojo, el pigmento en la orilla es de color rojo, en los canarios blancos. Pero, en este caso, usamos el blanco dominante con fondo amarillo. Entonces, así queda el cruce. Suscríbanse, amigos. Un saludo a todos. Les dejo el video en el canal. Y, ahí estamos.